Todo pendiente de mí en el par, me mira bailando y se le pone nada Con mis movimientos de safari, todo pendiente de mí en el par Tú sabes, no pierdas el tiempo, dale, vente, pégate lento Puedes notar, no pierdas el tiempo, esta noche me puse feliz Puedes notar, no pierdas el tiempo, esta noche me puse feliz Puedes notar, no pierdas el tiempo, esta noche me puse feliz Todo pendiente de mí en el par, me mira bailando y se le pone nada Con mis movimientos de safari, todo pendiente de mí en el par Tú sabes, no pierdas el tiempo, dale, vente, pégate lento Puedes notar, no pierdas el tiempo, esta noche me puse feliz Todo pendiente de mí en el par, me mira bailando y se le pone nada Todo pendiente de mí en el par, me mira bailando y se le pone nada Con mis movimientos de safari, todo pendiente de mí en el par Tú sabes, no pierdas el tiempo, dale, vente, pégate lento Puedes notar, no pierdas el tiempo, esta noche me puse feliz Todo pendiente de mí en el par, me mira bailando y se le pone nada Con mis movimientos de safari, todo pendiente de mí en el par Tú sabes, no pierdas el tiempo, dale, vente, pégate lento Puedes notar, no pierdas el tiempo, esta noche me puse feliz Todo pendiente de mí en el par, me mira bailando y se le pone nada Con mis movimientos de safari, todo pendiente de mí en el par Tú sabes, no pierdas el tiempo, dale, vente, pégate lento Puedes notar, no pierdas el tiempo, esta noche me puse feliz ¡Suscríbete al canal! Todo pendiente de mí me paga Me miran bailando y se les pone nada Con mis movimientos de safari Todo pendiente de mí me paga Y tú sabes, no pierdas el tiempo Dale, ven, despítate lento Bueno, dale, no pierdas el tiempo Esta noche me puse feliz